Hemos recibido nuestra placa por nuestros 100.000 suscriptores gracias a todos así que si no eres suscriptor es hora de hacerlo Bueno el mundo de la farándula y la música nos dejaron sorprendidos ayer 30 de junio vimos que el rapero denominado el papá del rap lápiz consciente subía un post a su instagram anunciando que aspiraría a diputado para el 2024 pero ya hay otros de la farándula que se le han adelantado ayer 30 de junio el cual era el último día para poder inscribir su candidatura para representar el pueblo en las elecciones venideras una de las sorpresas fue la del humorista Aquiles Correa quien inscribió su candidatura a diputado de la circunscripción 3 por el partido de la liberación dominicana PND este asegura vía su instagram oficial que entenderá y respetará a quienes no estén de acuerdo con este paso pero que ya estaba bueno de quejarse y crear hashtag para buscar like y no hacer nada así que toda la suerte para nuestro querido Aquiles Correa ojalá que de ganar haga un buen trabajo El otro boom fue también Bolívar Valera el boli quien es propietario del famoso programa el mañanero tomó la iniciativa quien se inscribió también como candidato a diputado por la provincia santo domingo y quien da gracias al pld por impulsarlo y ayudarlo en este proceso de apertura a nuevas ideas y por último el más controversial santiago matías alofoque un icono y comunicador de la música urbana dominicana quien se convirtió oficialmente precandidato por la circunscripción 3 de santo domingo por el partido de la liberación dominicana pld este pidió la opinión a sus fans en su instagram oficial a los que fue apoyado por muchos diciéndoles que si debía inscribirse y santiago resalta que fue a inscribirse en pijama y chancletas porque ya está harto de los políticos que andan en saco y corbata el día entero y tienen a su país jodido asegura que los cambios no suceden hablando m en las redes sociales y declara que no va a aceptar dinero del partido para hacer su campaña no dará picapollos ni romo ni 500 pesos para que voten por él el que votará por él lo hará porque sabe que él es un ejemplo claro de que si trabajas con visión y disciplina puedes echar para adelante dice que esta candidatura no es partidista que esta candidatura es de todos y espera el apoyo de su fanaticada mientras tanto crees que bolívar correa o santiago matías puedan ganar sus candidaturas déjanos tus comentarios al final te dejo un vídeo que nos muestra los datos más interesantes que no conocías de santiago matías al ofoque haz clic en el cuadro y no olvides seguirnos en nuestro instagram oficial arroba la patana music donde subimos noticias cortas importantes no